Fue desfalcada desde el 2007 por casi 2 millones de soles por una muy bien montada organización que operaba al interior de la propia UGEL número 10 de Guaral. Son 37 los funcionarios implicados y al menos 10 falsos profesores plenamente identificados quienes cobraban puntualmente sus sueldos y gratificaciones sin ir a trabajar. La mayoría de docentes fantasmas figuraba en las planillas de dos colegios ubicados en los alejados poblados de Carac y Coto, en la Sierra de Guaral. En este colegio del centro poblado de Coto, ubicado en la Sierra de Guaral, a casi 3.000 metros de altura, oficialmente solo trabaja un solo profesor. Sin embargo, según la planilla de la UGEL, figuraban 5 docentes. ¿Pero quiénes habrían saqueado las arcas de esta unidad de gestión educativa en Guaral? El señor Luis Miguel Arevalo Laguna, que ya tiene una denuncia por la vía penal, pero que sin embargo, hecha las investigaciones, se ha comprobado que dentro de esto hay muchísimas personas más implicadas. Hablamos de directores, de contadores, de administradores. A quien se refiere la directora de la UGEL, quien ya presentó la denuncia ante el Ministerio de Educación y la Fiscalía, es el encargado de las planillas de docentes activos. Es investigado como presunto cabecilla de esta organización. A él lo ubicamos en Pativilca. Dijo que es inocente y que todo es parte de una campaña en su contra. El sistema es un sistema manejable, todo el mundo lo sabe. Es un sistema al cual no solamente yo tengo acceso, tiene acceso muchas personas. Ya en el transcurso de la investigación en la Fiscalía yo lo voy a demostrar con pruebas, con papeles. Otros involucrados fueron puestos al descubierto por esta conversación vía Messenger, donde el ex técnico de planillas, Alex Cristian Torres Rueda, le solicita a otro encargado ingresar una lista de profesores fantasmas al sistema único de planillas con sueldos de hasta mil soles. Luego que estallara el escándalo y tras verificarse los datos, se comprobó que ninguno de ellos eran docentes, aunque figuraban como tal. A quien también ubicamos fue a esta mujer, quien según la planilla del Ministerio de Educación se desempeñaba como docente del Colegio Parroquial María Reina. No, yo no soy profesora, soy ama de casa. Casualmente he venido por este problema que se está suscitando ahora, que me acusan de algo que no he cometido. Precisamente fuimos a este colegio, uno de los más reconocidos de Guaral, pero donde también hay dos casos de profesores fantasmas. ¿Usted lo ha visto alguna vez aquí? Nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca. Como le digo, tengo 27 años de trabajo acá y nunca lo hemos visto acá en el Palomino. Tampoco la conocemos. En Huacho fuimos en busca de otro falso docente. No lo encontramos, pues trabaja en Barranca como obrero, pero sí pudimos hablar con su madre. ¿Teníamos entendido que el señor Elías Larroza era profesor? No. ¿No es? No es señor. ¿A qué se dedica él? A vigilante. Recibió una propina, pero no conoce al señor y no sé por qué eso, tendría que hablar usted con él. A raíz de la denuncia, la actual directora asegura ser víctima de amenazas de muerte. Debido al desfalco, la UGEL de Guaral afronta serios problemas de pago. El Ministerio de Educación debe emitir en breve su informe sobre este indignante y sistemático robo al fisco. Luis Claros, ATV Noticias.